Arropado nada menos que por don Felipe Valdés Leal Es un enorme santón de nuestra música tradicional ¿Se valen los juguetos de Milena? Claro, claro Usted pida la citra de chequeera que dice, muchachos Dedíquese la abuelita a toda la gente de allá de la Unión Americana A la gente de Rumania, a usted dedíquelo A los radioescuchos de Noristense Esta canción va dedicada a los radioescuchos de Noristense Gracias Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas Que a todos cantos A un amor que a mí me quieras No se me olvidan los ojitos de Milena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Y eso al invierno tan opaca Que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche Es tan serena No se me olvidan los ojitos de Milena No se me olvidan los ojitos de Milena No se me olvidan los ojitos de Milena Ay, por Dios, ¿qué será de mí? No se me olvidan los ojitos de Milena No se me olvidan los ojitos de Milena Y eso al invierno tan opaca Y esa linterna tan opaca Que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche Es tan serena No se me olvidan los ojitos de Milena No se me olvidan los ojitos de Milena No se me olvidan los ojitos de Milena Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Las caras grabaron ustedes, jóvenes Bueno, ya nos dijeron estos muchachitos ¿Qué hacían cuando ellos eran pequeños? Cantaban con la abuela Escuchaban los discos Los casetas, me imagino, con los hermanillos De los abuelos, de los papás ¿Qué escuchaba usted cuando era niña? ¿Quién cantaba? Pues miren, yo en mi tiempo En ese tiempo no teníamos radio Televisión, por si no había luz Ajá Entonces yo al que escuchaba era mi papá A mi mamá también cantaba ¿Cantaban juntos? No, fíjese, cantaban muy bonito los dos Ajá Nunca los oí cantar juntos Mis hermanos cantaban muy bonito también Esas son las canciones que yo oía ahí en la casa ¿Qué canciones cantaba su papá o su mamá? Que recuerde así como que En particular esa la cantaba muy bonita A mi mamá siempre me acuerdo que le oía yo ¿Cómo se llama esa canción? No importa cómo se llama esa canción Esa, echa el cachito Todo eso yo soy mi abuelito Pero yo recuerdo que mi mamá la cantaba muy bonito Ajá Y su papá también cantaba entonces Mire, en aquellos años decía mi mamá Porque yo no canse a ver eso Que se acostumbraba Que cuando se moría un niño Le cantaban muchas alabanzas Un angelito Donde había un niñito así Que lo estaban velando Para ir a traerse a Hilario Cielo Papá tenía un cuaderno, si alcancé a ver yo Con muchas alabanzas Siempre mi papá iba a cantar en esos locales Por más lejos que estuviera Allá iba a andar ¿Cuál teléfono ni colna? Se cantaban en un caballi grande Que le mandan a hablar de la parte A cantarles al angelito Sí Cubrían la cajita de papel de china de colores Sí Sentaban vestidito con algo nuevo Ajá Y así lo velaban Y luego al siguiente hijo que tenían Le ponían el nombre del angelito Porque lo iba a proteger Ajá Sí Mi papá tenía un hermano que se llamaba Leodor Ajá Y luego mi hermano mayor A su hijo mayor le puso Leodor Por esa razón Qué bonito Pues el tiempo corre Todavía tenemos chanza Ya tenemos que despedirnos ¿Verdad? Estamos en Orestense Música y Tradición En 57 Eh De mantener larguísimos Hemos tenido un rato que se nos ha ido como agua Compartiendo con la abuela Irma Silva No me cabe la sonrisa en la cara No me cabe la sonrisa en la cara Y los muchachos de Uyuchet Les agradezco muchísimo su presencia Gracias por acompañarnos esta noche Gracias a ustedes Extrañable abuela Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Gracias a usted ¿Con cuál nos despedimos? Vamos a despedirnos con una muy tradicional Creo que es de las más famosas de los aires de Irán Ahí vamos ensayándola que fuimos a Macala Una abuelita Venga de ahí prenda del alma Con eso nos despedimos Muchísimas gracias Muchísimas gracias La abuela Irma Silva La abuela Irma Silva La abuela Irma Silva Y nominados de ellos Quiero nominados del Grammy La abuela Irma Silva La abuela Irma Silva Que haré lejos de ti Frenta del alma Sin perderte Sin morir Y sin hablarte A cada instante Sin perderte De ti acordarme Aunque sea Un imposible Vuelvo amor En fin Como quitarle al viento la armonía No voy a negar de que sufren mi economía No voy a negar a esta pasión